Hola, muy buenos días amigos y amigas que nos sintonizan el día de hoy a través de su programa médico de cabecera en el canal 152 por cable, una linda mañana agradable, un poco fría, recuerden que si tienen alguna duda o quisieran hacer algún comentario sobre el programa del día de hoy, pueden llamarnos al teléfono 205-6300, si su opción de comunicarse con nosotros es a través de mensaje, lo puede hacer al celular 951-204-9971. Vamos a la consulta del día. Y bueno, el día de hoy continuando con nuestra serie de programas que ha sido sobre la atención del embarazo, nos acompaña la doctora Alba Jiménez Peña, ella es médico materno fetal, egresada del Instituto Nacional de Perinatología, y el día de hoy viene a compartirnos sobre lo que es la atención del parto. Buenos días, Alba. Hola, buenos días. Y quisiéramos comenzar platicando poco a poco, hemos ido avanzando, actualmente la mujer ya está en el último periodo del embarazo y les surgen muchas dudas, no saben en qué momento saben o sentir que han iniciado un trabajo de parto, no saben cómo acudir al hospital, no saben si tienen que esperar al famoso dolor para que puedan acudir a su revisión, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuántas semanas dura el embarazo y cómo estas mujercitas saben cuándo es momento de acudir a revisión? Claro, mira, el embarazo normal dura 40 semanas, son los 9 meses que sabemos, ¿no? En meses son 9, pero en semanas nosotros contamos 40 semanas a partir de la fecha de la última menstruación. Es muy importante tener muy presente esta fecha, porque en base a eso es que nosotros vamos a saber si ese embarazo ya es un embarazo de término, que sea un bebé que ya está preparado para nacer y que sea ya el periodo adecuado en el que va a nacer sin ninguna complicación. Entonces, desde todo el proceso del control del embarazo es importante principalmente tener esta fecha. Cuando no contamos con esta fecha segura no podemos nosotros saber si ese embarazo ya llegó a su término, si ese es un embarazo que ya, o que sea un bebé que ya esté listo para nacer. Entonces, esa es la importancia de conocer cuál es la edad del embarazo, principalmente para determinar en qué momento tiene que nacer. Y esas mujeres que no saben su fecha de última regla, están confundidas, hay veces que dicen creo que el 21 de junio y luego el 21 de julio y no saben, ¿cómo nosotros podríamos ayudar? ¿Cuál sería la recomendación para ellas? Esas mujeres que no recuerdan la fecha, o por ejemplo mujeres que nos dicen, mi situación es muy irregular, reglo a veces cada dos meses o cada tres meses, en esas mujeres es importante tener ultrasonidos de los primeros meses de embarazo. Los ultrasonidos de los tres primeros meses son los más importantes porque son donde nosotros vamos a estimar con mayor seguridad qué edad, qué edad tiene ese embarazo. Los ultrasonidos, los últimos, digamos, porque en ocasiones llegan con el último ultrasonido y me dicen, este es el último y es el más exacto. Entonces, un ultrasonido, entre más avanzado sea un embarazo, la edad real es menos exacta. Entonces, hay un rango de variabilidad y un rango en el que podemos a veces dos semanas tener de diferencia. Entonces, por eso es importante conservar los primeros ultrasonidos que se hace la mujer. Cuando sospecha del embarazo y va, se hace un ultrasonido, ese es muy importante porque el tamaño del bebé nos da una edad real del embarazo. Y como bien dices, hay veces que acuden a consulta al final y llevan el ultrasonido que le hicieron ayer, donde dice que el bebé ya le toca nacer mañana, ¿no? Y dice, es que a mí al principio me dijeron que me falta un mes, pero ya me dijeron que tiene que nacer mañana. Entonces, la importancia de que ellas reconozcan que hay factores externos o ambientales que hacen que a veces los bebés sean más grandes, pero no porque su edad sea más grande, si no es un bebé más gordito, si no todos pesaríamos lo mismo al nacer. Exacto. Yo mucho se los comparo con un niño ya que nació. Hay niños que tienen dos años y miden un metro, por decir, ¿no? Niños que tienen la misma edad, pero son más altos o son más bajitos. Lo mismo sucede en un bebé que no ha nacido y que le hacemos un ultrasonido. Puede ser que su edad sea 38 semanas, que sea un bebé muy grande, y su edad real sea 34 semanas, que son los bebés que les llamamos macrosómicos o que crecieron exageradamente. O sucede también lo contrario. Bebés que, por ejemplo, su edad real son 38 semanas. Los medimos y nos miden 34 semanas. Entonces, la señora ahí es donde se confunde. Dice, bueno, pero a mí me habían dicho precisamente que nacía para octubre o para octubre, y ahora me dicen que no, que tiene que nacer hasta noviembre. Y así como que le van alargando la fecha probable de parto. Pero es precisamente por eso, porque el bebé puede tener algún problema de crecimiento o bien puede ser un bebé que aún realmente todavía le falte nacer. Entonces, por eso es importante, no el último ultrasonido que le hayan hecho, sino los primeros para saber la edad real y en base a eso, pues, a ver si ya realmente le toca nacer. Así es. Un punto también importante que quisiera que nos explicaras es, a veces les damos, o bueno, la mayoría de las veces cuando tienen fecha de última regla, les podamos dar una fecha, ¿no? Por decir, tu bebé por tu fecha de última regla nace el 3 de diciembre. Y entonces, pero ese 3 de diciembre, ese bebé cumple las 40 semanas, pero un bebecito puede nacer antes de esa fecha. Y a veces las pacientes dicen, es que usted me dijo que nacía el 3 de diciembre y no fue verdad. Nació el 25 de noviembre, entonces fue pretérmino, por decir algo. Y eso es importante que a ellas les quede claro, porque después en futuras historias clínicas, hay mujeres que siempre dicen, mi bebé nació de 8 meses, ¿y cuánto pesó? 3,800, 3,500, 3,200, ¿tuvo algún problema respiratorio? No, nada. Pero ellas están confundidas que sus bebés fueron de meses antes y que siempre han dado bebés pretérminos, cuando en realidad no es así, ¿no? Entonces, ese punto, si quisiéramos aclararlo un poquito. Sí, exactamente. Mira, como bien dices, la fecha que nosotros damos estimada de parto es un aproximado y es cuando se cumplen las 40 semanas. No todos los bebés nacen de 40 semanas, pueden nacer desde tiempo atrás. Aproximadamente son tres semanas antes de esa fecha que nosotros damos como fecha probable. Y es una fecha probable precisamente porque no podemos nosotros determinar con una exactitud en qué momento van a nacer. Entonces, el término del embarazo se considera a partir de las 37 semanas. Si un bebé nace 37, 38, 39, 40, es un bebé que decimos que nació de término. Quiere decir que cumplió con todo el proceso normal de madurez, de crecimiento, desarrollo de órganos, de peso, que cumplió con todos los requisitos de un bebé sano, de un bebé normal. Ahora, si nace antes de las 37 semanas, entonces sí se considera un bebé pretérmino o prematuro. La importancia de nosotros saber ese dato como un antecedente en la mujer es porque un bebé prematuro tiene riesgo de que un siguiente embarazo pudiera llegar a nacer también un bebé prematuro. Entonces, esa es la importancia de tener en cuenta eso. No es que haya nacido antes, sino que ya era un bebé de término que nació no en las 40, sino quizá a las 37 o a las 38 semanas y que es un bebé completamente ya maduro y sano para poder nacer completamente. Estaba listo, como que dice, para nacer. Y ahí también ellas podrían fijarse en sus certificados de nacimiento, parece que viene el capurro, que es como la edad que les da el pediatra o el neonatólogo que está recibiendo a ese bebé y ellas puedan saber en realidad qué edad tuvo mi bebé cuando nació, 38 semanas, 40, o se nos pasó un poquito, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, a veces nos dicen ocho meses, entonces nosotros ocho meses pensamos menos semanas. Sí, pensamos en las 34 semanas, las 35. Y para nosotros es así que, ay, nació prematuro, pero pues quizá no eran los ocho meses, sino ya eran las 37 semanas y ya había cumplido ese bebé con el tiempo que necesitaba estar adentro. Y que nos permita también prepararnos, si fuera así, que fueron bebés pretérminos, que la paciente presente alguna condición que se hace que se pueda repetir, nosotros poder anticiparnos en un siguiente embarazo y poder tomar medidas al respecto. Exactamente, para poder evitar que vuelva a suceder un nacimiento antes de tiempo. Muy bien, pues vamos a regresar en un momento, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos, porque seguramente hay muchas dudas en qué momento inicia el trabajo de parto y puedo atender o llegar a atención, buscar atención en un momento venido.